Dos personas importantes y destacadas del PSOE provincial y además que forman parte de la candidatura del PSOE para las Cortes Generales, en concreto para el Congreso de los Diputados. Son Laura Berja, que como sabéis es la candidata número dos para el Congreso de los Diputados, y Juan Francisco Serrano, que es el candidato número tres. Ambos tienen una experiencia dilatada ya en gestión pública. Laura, de hecho, ha sido portavoz en el Senado de Igualdad y Juan Fra, además de ser secretario general de Juventudes, que lo es, también secretario general de su municipio, además lleva cuatro años como alcalde haciendo una excelentísima labor y fruto de ese trabajo ha sido una transformación absoluta de su municipio. Hay días en los que no veamos en las redes una nueva calle, un nuevo asfaltado, unas nuevas flores, una nueva decoración. Y también un castillo, como sabéis, que pretende recuperar, tiene ya el 1,5% cultural para iniciar parte de la obra. Y también, y hablo como arqueólogo ahora, uno de los grandes descubrimientos a nivel mundial. Se están produciendo, precisamente, en el municipio de Elmán, en el ámbito de la prehistoria, unas cuevas en las cuales hay material alcohólico, prehistórico, de maldad alieniense, inusual en Andalucía, inusual también en España. Por lo tanto, Juan Fra, muchas gracias por acompañarnos hoy y felicidades por el trabajo que estáis realizando. Y, efectivamente, venimos hoy a hacer una rueda de prensa que tiene que ver con el marco de las elecciones generales. Unas elecciones que van a ser importantes y es habitual que cuando la gente que nos dedicamos a la política hablemos de unas elecciones, digamos, estas son las elecciones más importantes. Pues yo no sé si serán las más importantes del tiempo, pero en este caso son muy, muy importantes por varias cuestiones. En primer lugar, porque ante nosotros se abre un abanico complejo desde el punto de vista electoral, pero un abanico ganador para el PSOE. Las encuestas están indicando que el PSOE ganará las elecciones y a mí no me cae la menor duda de que el Linares, como viene siendo tradicional, el PSOE será el partido más votado. Y los linareses y las ninareses, conscientes de lo que se juegan en su futuro, apostarán por la papeleta del puño y la rosa, apostarán por su futuro y apostarán especialmente por el futuro de su hijo y su hija, de los jóvenes, de Linares y también de las personas mayores, quienes más necesitan a la Administración pública. Y, además, en estas elecciones, por primera vez, se presenta un panorama del ámbito del espacio de la derecha inusual. Hasta ahora el espacio de la derecha estaba ocupado del Partido Popular, pero ahora hemos visto cómo Ciudadanos ha ido escorando cada vez más hacia la derecha y cómo surgía, además, un partido inusual en la política general española, como es Vox, que de la mano del Partido Popular y de la mano del Partido de Ciudadanos están ya, desgraciadamente, y lo digo porque ya lo estamos viendo, pero también lo veremos en los próximos meses, desgraciadamente gobernando en Andalucía. Lo que se ha venido a llamar el trifachito, que son los tres partidos de extrema derecha, lo que antes era la derecha normal, se ha convertido en la extrema derecha, está ejecutando grandes recortes ya aquí en Andalucía. Y lo estamos viendo en el primer Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. La primera medida que tomó el presidente Juanma Morena Bonilla fue suprimir el impuesto de sucesiones para las fortunas más amplias de Andalucía. Si hablamos del impuesto de sucesiones, en Linares solo tres familias serían las pagadoras del impuesto de sucesiones con la nueva fórmula que han planteado Ciudadanos y el Partido Popular y el partido ultraderechista Bosch para el pago de ese impuesto. Un impuesto que, por cierto, ayudaba y contribuía a sostener el estado de bienestar, ayudaba a mantener la educación pública, ayudaba a mantener la sanidad pública, ayudaba también a sostener la ley de dependencia. Espacio a estos que, desgraciadamente, hoy día están en riesgo en Andalucía. Ya lo estamos viendo como, por ejemplo, la atención a los mayores, lo que viene a ser lo que los mayores llaman el botón, con lo que se pueden comunicar directamente si tienen alguna necesidad o alguna urgencia. Ese servicio ha caído prácticamente a cero. Y como personas mayores, nos decían el otro día que cuando llegaba su cumpleaños, cuando llegaba su santo o semanalmente, era normal que los trabajadores y las trabajadoras del botón lo que hacían era llamar a la casa, preocuparse por el estado de salud de las personas, felicitarlas y era un día de felicitación, pero sobre todo mostrar que no están solas, que no están solas en esta sociedad. Y, desgraciadamente, el Gobierno de derecha de Andalucía ha dejado abandonadas a las personas mayores de aquí de Andalucía, como digo, y especialmente Linares. Y lo digo esto porque, precisamente, el presidente de la Junta de Andalucía fue, en su día, el secretario de Estado de mayores, el secretario de Estado que suprimió prácticamente a cero la ley de dependencia. Mientras que la Junta de Andalucía apostaba porque las personas mayores, las que más han contribuido al mantenimiento y a la sostenibilidad de España y de Andalucía y las que más han contribuido al desarrollo de Andalucía, dejándose la vida prácticamente en unas situaciones laborales, pues en aquellos tiempos muy, muy, muy duras, ahora mismo están abandonadas, como digo, por el Gobierno de la derecha. Sería un tremendo error, sería un tremendo fracaso del país que sucediese en España eso. A mí no me cabe la menor duda de que los linarenses, de que los jiennenses, de que los andaluces, de ninguna manera van a permitir que suceda lo que ya sucedió con el trifachito en Andalucía. Y que España en su conjunto va a votar mayoritariamente al Partido Socialista Obrero Español, que por cierto es el que ha traído la senda de la estabilidad, la senda también de los servicios sociales, la senda de la educación pública para todos y para todas, la senda de las becas universitarias, la senda de la sanidad para todos y para todas, y la senda, en definitiva, del desarrollo de la Constitución. Ahora hay muchos partidos que se llaman a sí mismos constitucionalistas, que por cierto votaron en su día no a la Constitución. La derecha en España, y es bueno que lo recordemos aquí en Linares, votó no a la Constitución. Y hablo ahora como secretario general de Linares y también como candidato a la alcaldía. ¿Sería también un error el que la ciudad de Linares apostase por la derecha? No digo que fuese un error porque democráticamente nunca se comete un error cuando se vota, pero sería un error que fuésemos manipulados, que fuésemos tergiversados en la realidad por los partidos de la derecha, anunciándonos que quizás una bajada de impuestos beneficia a la ciudad de Linares en su conjunto, ni mucho menos. Una bajada de impuestos, tal y como ha anunciado Vox, una bajada de impuestos, tal y como anuncia Ciudadanos, lo que hace es que se privaticen los servicios sociales, que se privaticen los servicios sanitarios, que se privaticen los servicios educativos, como hemos visto en aquellas comunidades donde ya ha gobernado la derecha. El PSOE de Valencia lo que ha tenido que hacer en este mandato, en la última legislatura de su comunidad autónoma, ha sido recuperar prácticamente la totalidad de los servicios que estaban en manos de familias que están vinculadas, además, al caso Gürtel directamente. Por lo tanto, enfrentarnos en la ciudad de Linares a una defensa a ultranza de la supresión de impuestos es enfrentarnos a la privatización de los servicios aquí en Linares también, y lo hemos visto en estos días. Hace muy pocas fechas, en esta misma sala, teníamos una reunión con los trabajadores del ayuntamiento y nos anunciaban que el servicio de electricidad del ayuntamiento de Linares está ahora mismo prácticamente desmantelado. Y nos anunciaban también que el servicio de electricidad del ayuntamiento de Linares tenía la intención de privatizarlo, privatizar el servicio de electricidad o privatizar el servicio de mantenimiento de la electricidad en Linares es privatizar un servicio, además, histórico en nuestra ciudad, ya que nuestra ciudad fue, casualmente, Juanfa, quizá tú no lo sepas, el primer municipio en Linares que tuvo servicio eléctrico e iluminación eléctrica en la provincia de Jaén. Por lo tanto, los servicios del ayuntamiento que se pretenden privatizar, como ya ha pasado con la limpieza, como ha pasado también con el servicio de agua, que se le obliga a las asociaciones de vecinos al mantenimiento de los aljibes, con el riesgo sanitario que puede tener para los vecinos y vecinas el consumir el agua, que no está controlada directamente por la empresa pública de agua. O también cuestiones que están en el ámbito de la privatización, como también pueden ser las guarderías municipales, son rasgos de los gobiernos de la derecha. Desde luego, este candidato, este secretario general y el equipo de futuros concejales y concejalas que apoyan a esta candidatura van a trabajar por la municipalización de todos los servicios públicos del ayuntamiento. Y eso es una apuesta de futuro por la ciudad. Es la diferencia entre considerar la Administración pública y la economía de la Administración pública entre un gasto, tal y como lo considera ahora mismo el equipo de Gobierno. El equipo de Gobierno considera a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento un gasto y por eso habla de recortar la plantilla, por eso habla de recortar el número de trabajadores o una inversión. Nosotros consideramos desde el PSOE una inversión, el que haya trabajadores y trabajadoras en el ayuntamiento que presten servicio público y, además, queremos aumentar la plantilla de trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, aún a riesgo de generar deuda. Cuando nosotros aumentemos la plantilla del ayuntamiento, tendremos todos los servicios a disposición de la ciudadanía, que, en definitiva, es lo que la ciudadanía necesita. Y, además, será una inversión porque, aunque se genere deuda, Linares necesita en el futuro seguir siendo Linares. Linares necesita seguir siendo la capital de la zona norte de la provincia de Jaén. Necesita seguir siendo la capital administrativa, también comercial, también sanitaria, también educativa, también universitaria, de la zona norte de la provincia de Jaén. Por lo tanto, Linares necesita ser capital en muchos sentidos. Pero Linares necesita ser capital porque Linares ya tiene un capital importante, que es la ciudadanía, los hombres y mujeres que residen en nuestra ciudad. Esos hombres y mujeres han demostrado con su tenacidad, con su lucha diaria, el que podemos salir de las crisis, especialmente crisis laborales, como la que ha padecido Linares en los últimos años, y que todos de la mano podemos optar a un futuro mejor. Y optar a un futuro mejor necesita inversiones. Y las inversiones se desarrollan en proyectos sostenidos, en proyectos mantenidos en el tiempo. Y, por lo tanto, el que la Administración Pública de Linares sea el sostén económico, el sostén administrativo y el sostén de facilitación, de resolución de problemas para los ciudadanos y ciudadanas, es una inversión, una inversión de futuro, y una inversión que Linares necesita. En ese sentido, nosotros necesitamos a las Administraciones que nos rodean. Necesitamos a la Diputación de Jaén, que ha hecho inversiones y muy, muy potentes en la ciudad de Linares en los últimos años. Y, además, desgraciadamente, también para la ciudad de Linares, algunas subvenciones que, desgraciadamente, el Ayuntamiento va a tener que devolver a Linares, a la Diputación de Jaén, por no haber sabido ejecutar. En concreto, la renovación de los vestuarios de Mariano de la Paz está en Rieco, porque están ya fuera de plazo, y la Diputación de Jaén ya le está exigiendo al Ayuntamiento de Linares que devuelva esa subvención, o los 130.000 euros que, desde el área de patrimonio histórico, conseguimos que la Diputación invirtiese cada año en los lores para hacer la mina visitable. Tenéis que saber que, en los últimos años, en el año 2017, 2018 y en el año 2019, no se ha ejecutado ni un solo de esos euros, y cerca de 400.000 euros que la Diputación de Jaén puso en la mano del Ayuntamiento de Linares, desgraciadamente, van a tener que ser devueltos. La Diputación de Jaén también está apostando por el desarrollo de Cástulo en los últimos años, tanto a través de las cubiertas del Mosaico de los Amores, como en todos los planes turísticos de desarrollo, y, desgraciadamente, también este año, como sabéis, no va a haber excavación en Cástulo. Se ha puesto en cuestión el campo de trabajo de Cástulo, el campo de trabajo que tenía 15 años y que había sido premiado por la propia Junta de Andalucía como mejor campo de trabajo de Andalucía, fue el sostén, pero también fue el inicio de toda la transformación que supuso Cástulo. Fijaos, pasaron por el yacimiento arqueológico más de 600 personas, más de 600 voluntarios, voluntarias cada año, que permitieron descubrir el Mosaico de los Amores, que permitieron descubrir el León de Cástulo, que permitieron descubrir la Pátena de Cristo en Majestad, que permitieron transformar radicalmente la imagen de Linares a través del patrimonio histórico. Y, precisamente, un equipo desarbolado, un equipo de gobierno como el que hay ahora mismo en el Ayuntamiento de Linares, ha dejado de la mano de nadie Cástulo, ha dejado sin desarrollo la posibilidad de seguir excavando en el conjunto arqueológico de Cástulo y ha dejado de la mano del abandono, de la mano del sol dando fuerte en el yacimiento y de la mano de la soledad el conjunto arqueológico de Cástulo. También la Junta de Andalucía venía apostando por el conjunto arqueológico de Cástulo a través del proyecto de excelencia universitaria y ese proyecto ha sido también abandonado por el Trifachito, por Ciudadanos, por el PP y por Vox. Bueno, pues tenemos ahora la oportunidad en estas elecciones de que el Gobierno central, el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, que va a ganar las elecciones, apueste por el yacimiento arqueológico de Cástulo. De hecho, nuestra candidata número dos y actual senadora hasta que sean las elecciones generales ya mantuvo una reunión con parte del Ministerio de Cultura para poder apostar desde el Gobierno central por el desarrollo del conjunto arqueológico de Cástulo, una iniciativa que es fundamental para continuar trabajando en Cástulo, para continuar trabajando en nuestro futuro patrimonial. Y yo, por último, quiero decir dos ideas que creo que son importantes. En este tiempo de la globalización y en este tiempo de la deslocalización es imposible que se deslocalice el patrimonio cultural. Eso no desaparecerá nunca de Linares. Nadie se podrá llevar, como si se ha podido llevar empresas de Linares a otro sitio, pero nadie se podrá llevar el yacimiento arqueológico de Cástulo. Y Cástulo es una fuente de riqueza cultural, de riqueza turística, de una fuente de riqueza económica, porque genera empleo. Y hay que recordar que en estos tiempos de dureza más de 40 puestos de trabajo se han creado en el conjunto arqueológico de Cástulo. Y también quiero decir que es importante que el PSOE gane las elecciones generales. Es muy importante para los hombres y mujeres, para las personas que me están escuchando, que me están viendo a través de la radio o la televisión o que me leen en el periódico, es importante que sepan que el PSOE es el partido que garantiza el futuro de la ciudad de Linares. Es importante que sepan que el PSOE cuenta con un equipo renovado, que el PSOE cuenta con un cabeza de lista para las elecciones generales en la provincia, que es Felipe Sicilia, que tiene un amplio bagaje cultural y, además, una experiencia política de primer nivel. Y, como digo, cuenta con un equipo absolutamente renovado, lo que necesita la sociedad, una sociedad del siglo XXI, como puede ser Laura Berja, la candidata número dos, o Juan Francisco Serrano, el candidato número tres. No me cabe la menor duda de que ellos dos van a ser diputados. Y no me cabe la menor duda. Y yo, como secretario general y como candidato a la alcaldía, se lo anuncio aquí públicamente. Yo voy a exigir que busquéis recursos para las ciudades de Linares, que trabajéis, no me cabe la menor duda tampoco, porque sé que yo os conozco trabajando directamente en la provincia, de que vosotros apostáis por el desarrollo de las ciudades de Linares, que entendéis la importancia que tiene las ciudades de Linares en el desarrollo de la provincia y que entendéis que los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia de Jaén, y especialmente los ciudadanos y las ciudadanas de Linares, y quienes más lo necesitan, os van a encontrar siempre que os busquen. La convocatoria de prensa tiene lugar para hacer algunas reflexiones sobre la campaña electoral que estamos viviendo, de estas elecciones generales, que, como decía Daniel, son muy importantes, son históricas y son, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Partido Socialista, son existenciales. ¿Por qué existenciales? Porque nos estamos jugando el modelo de país que queremos, el modelo de país que están ofertando las distintas fuerzas políticas es muy diferente. Se puede reducir en dos modelos de país completamente distintos. El modelo que representan las derechas y las derechas son Vox, Partido Popular y Ciudadanos, es un modelo de involución, es un modelo de retroceso, es un modelo de recorte, es una foto en blanco y negro y es una foto, la foto de Colón, de tres líderes que, desgraciadamente, están centrando todos sus esfuerzos en la crispación, en el enfrentamiento y en el insulto, en lugar de poner su esfuerzo y de poner su dedicación en el bienestar ciudadano y en las agendas ciudadanas. El otro modelo, el modelo que representa el Partido Socialista, es un modelo de progreso, es un modelo de modernidad, es un modelo igualitario, un modelo feminista, ecologista y que apuesta por poner en la primera línea de la agenda política pues el bienestar de la ciudadanía. Y esto no es una declaración de intenciones, la declaración de intenciones si no está acompañada con hechos no es absolutamente nada. Nosotros nos presentamos a estas elecciones generales con un aval y el aval es la gestión del Partido Socialista en las instituciones y más recientemente en el ámbito nacional en estos diez meses de gobierno del Partido Socialista con Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y es que con 84 diputados y una representación parlamentaria como la actual con muchas dificultades el gobierno socialista ha sacado adelante medidas muy importantes para la ciudadanía. Y yo os invito a hacer la siguiente reflexión. Si con 84 diputados y en solo diez meses hemos sido capaces de subir el salario mínimo interprofesional por ejemplo a 900 euros que es una subida histórica es la ocasión en la que se ha incrementado de manera más determinante y más potente el salario mínimo interprofesional que no haríamos desde el Partido Socialista con más respaldo electoral y más tiempo. Yo creo que esa es la oportunidad que la ciudadanía tiene de poder ver consolidados muchos de los derechos que durante los gobiernos del Partido Popular se han visto resentidos. Y esa oportunidad yo creo que es una oportunidad histórica porque nunca ha sido tan visible la diferencia. Un Partido Popular un ciudadano y una ultraderecha sin complejos que además así se autodefinen lo que vienen a ofrecernos es retroceso y recorte y lo que vienen a ofrecernos son leyes del 85 como volver a la ley del aborto del año 85 y lo que viene es a subirnos el salario mínimo interprofesional a 850 euros. Ese es el retroceso que ofrece el Partido Popular. Desgraciadamente estas cuestiones que parecen casi de humor pues afectan directamente a la ciudadanía por lo tanto no hay que tomarlo con ese tono sino que hay que tomarlo con seriedad porque lo que nos estamos jugando y lo que se está jugando la ciudadanía es mucho es el futuro. Estas elecciones marcan el futuro marcan el futuro porque sientan las bases del futuro desarrollo como país y como os decía nunca está tan clara la diferencia. Durante mucho tiempo sufrimos los socialistas el eslogan que abanderaron otros populistas cuando emergieron un eslogan que habéis escuchado muchas veces esto de que el PP y el PSOE somos lo mismo. Yo creo que hoy la ciudadanía no tiene ninguna duda. El PP y el PSOE están muy distanciados nunca hemos sido lo mismo pero es verdad que la percepción ciudadana a veces ha llegado a esa conclusión. Hoy la percepción ciudadana ha cambiado completamente de opinión porque saben que cuando gobernamos los socialistas lo que ocurre es que su bienestar mejora y lo que ocurre cuando gobierna el Partido Popular es todo lo contrario es que viven con condiciones miserables como con las medidas que ha tomado el gobierno del Partido Popular por ejemplo la reforma laboral que lo que hizo fue precarizar el empleo casi de manera estructural la única oferta de trabajo que había era precaria hemos llegado a vivir muchos ciudadanos y ciudadanas ser trabajadores pobres y esa condición que anteriormente casi no existía que era inapreciable se ha convertido casi en la dinámica habitual del trabajo que han vivido sobre todo los más jóvenes y fijaos yo decía que la reflexión es que con mayor apoyo ¿qué podemos hacer desde el Partido Socialista? nosotros sabemos lo que podemos hacer porque tenemos un programa ¿qué programa tienen las derechas? ¿qué programa tiene la ultraderecha? no lo estamos escuchando lo único que estamos escuchando es insulto insulto confrontación y Cataluña ¿y por qué hablan de Cataluña? porque si hablan de Cataluña no están hablando de pensiones porque si hablan de pensiones pues se les escapa aquello de que van a bajar las pensiones tanto al Partido Popular como a Ciudadanos como a la ultraderecha que incluso ponen en cuestionamiento el propio sistema público de pensiones y mientras hablan de Cataluña pues no están hablando por ejemplo de igualdad claro porque si hablan de igualdad imaginaos las barbaridades que sueltan por su boca y hemos escuchado a los líderes de las derechas particularmente a Pablo Casado decir cosas como que las mujeres no sabemos lo que llevamos dentro ¿no? esta auténtica barbaridad que hace que las mujeres tengamos pues muy pocas razones para poder escuchar siquiera una declaración más de alguien que nos considera incluso inútiles para saber lo que llevamos dentro estas barbaridades que escuchamos y bueno decía Dani de hablaba Dani de Cástulo y hablaba del castillo de Benmar es verdad que yo en pues hace un par de meses me reuní con responsable del ministerio de Cultura con el presidente de Acción Cultural Española y le presentamos Cástulo le presentamos Cástulo porque desgraciadamente con el gobierno de Rajoy el gobierno de Rajoy no puso ningún interés en conocer Cástulo por eso tuvimos que llevarle nosotros Cástulo al gobierno lo habíamos llevado a través de iniciativas parlamentarias yo lo había llevado a través de iniciativas parlamentarias desde la oposición pero es verdad que el gobierno pues no tenía mayor contacto con Cástulo que esa reivindicación desde la oposición y le trasladamos el proyecto de Cástulo y desde el ministerio de Cultura no se explicaban cómo no había no había en todo este tiempo inversiones en un proyecto tan potente Dani ponía el énfasis en la necesidad de considerar Cástulo como un motor de desarrollo no solamente cultural sino también económico de atractivo turístico y de estimulación al final de la economía en Linares yo creo que ese el Cástulo poner en valor Cástulo y que desde el gobierno de España se tenga en cuenta Cástulo es fundamental sobre todo porque estamos viendo las carencias de financiación que ahora tiene Cástulo con esa desaparición de los campos de trabajo un campo de trabajo histórico y que es triste para la ciudad de Linares haberlo perdido yo creo que es triste y además es una incompetencia del gobierno municipal que esto que esto haya pasado pero con con los gobiernos socialistas se revierten este tipo de incompetencias que son incompetencias basadas en la ausencia de proyectos políticos que es lo que está ocurriendo actualmente en Linares no hay proyectos políticos por lo tanto hasta que lleguen las elecciones municipales y haya un cambio que lo va a haber y que el próximo alcalde de Linares será Daniel Campos y será un gobierno socialista con proyectos hasta que eso ocurra tenemos que seguir tirando de las administraciones amigas y está claro que la diputación de Jaén como Daniel ha explicado lo es y está claro que cuando seamos gobierno en el gobierno de España de nuevo seguiríamos siendo una administración amiga y seguiremos abriendo puentes para apostar por los proyectos de Linares y yo voy voy terminando y le voy a ceder la palabra a Juan Francisco Serrano que además es nuestro invitado y es el que tiene que hablar más tiempo y fijaos al final es verdad que estos de Linares pues nos gusta también nos gusta aprovechar la ocasión con los medios para que para que podamos trasladar los compromisos con la ciudadanía y también explicar algunas de las responsabilidades que tenemos y nada más Juanfra una última cosa perdona antes de terminar sí que creo que es importante invitar a la ciudadanía a la movilización y al voto el 2 de diciembre sufrimos un golpe de las derechas sobre todo fruto de la abstención la abstención es un problema siempre para la izquierda pero era un problema mayor porque las derechas que ahora son también ultraderechas si suman van a pactar por lo tanto ahora cada voto cuenta y cuenta mucho no podemos permitir que quedarnos en casa suponga que la ultraderecha llegue a las instituciones como ocurrió en la Junta de Andalucía por lo tanto animo a toda la ciudadanía a que no se quede en su casa ni el 28 de abril ni el 26 de mayo porque las derechas aceptan en cualquier sitio también aquí en Linares y no creo que Linares se merezca un gobierno en el que la ultraderecha esté tomando las decisiones de la ciudadanía de Linares muchas gracias y permitidme que le dé la gracia muy particularmente al que va a ser alcalde de Linares de la ciudad de Linares a partir del día 26 de mayo porque yo lo decía muy bien yo voy a intentarse muy breve yo creo que se ha dicho todo en esta rueda de prensa ¿no? porque si alguien sabe que se necesita una persona solvente capaz una persona eficaz y con respeto y fijaros lo que estoy diciendo con un respeto institucional donde está considerado y tiene el respeto y la complicidad del conjunto de las instituciones y tengo que decirlo y lo voy a decir públicamente tiene el respeto del presidente del gobierno y la complicidad de un gobierno para trabajar por la ciudad de Linares a partir del 26 de mayo y eso es muy importante empezar en esa línea para hacer ese plan de industrialización que tiene que venir para la ciudad de Linares al mismo tiempo acompañado de toda esa gama de políticas que van a darle un impulso y hay que decirlo porque hay que poner en la escena política en esta campaña electoral una ciudad que lo decía muy bien capital de la zona noreste pero capital también de la industria de nuestra provincia de Gén y eso tenemos que ser capaces de ponerlo encima de esta escena política donde es cierto que existe la fragmentación política que es Linares pero que ninguna responde a la coherencia a la responsabilidad al sentido común y a las inversiones serias que necesita Linares y que vienen del proyecto del Partido Socialista de Linares y por supuesto también del equipo de hombres y mujeres nuevo capaz con esa frescura que tiene y que quiere darle otro impulso a esta gran ciudad pero lo hacemos en un contexto donde veníamos de estar siete años de un gobierno de la derecha donde tenemos que decir que la ciudad de Linares no ha invertido ni un solo céntimo de euro ni un solo céntimo de euro y eso es lo que nos tiene que invitar a la reflexión pero no por este gobierno solamente sino también por los partidos que han apoyado a este gobierno porque tenemos que decir que Ciudadanos que ha sido la muleta más capaz del Partido Popular para ser el sostén del gobierno de Rajoy tampoco ha hecho nada por esta ciudad por lo tanto en este debate político de unas elecciones generales de un contexto donde os tengo que decir que ya hay proyectos que hablan de Linares porque se han encargado tanto Laura como Dani de hablar de Linares en la escena pública y política para lo que tiene que ser el futuro de nuestro país os tengo que decir que si hay un partido y que si en esta escena existe ese debate es porque hay hombres y mujeres que ya trabajan de la mano del PSOE de Linares y por supuesto también del PSOE de la provincia de Géz siete años de gobierno de Rajoy que nos han traído y tenemos que decirlo si hablamos desde el punto de vista de la gente joven a la miseria al empobrecimiento una reforma laboral que echaba a andar paralelamente con el gobierno de Rajoy y que dejaba a miles de jóvenes fuera del sistema laboral y no solamente los dejaba fuera del sistema laboral sino que los empujaba a abandonar nuestro país la famosa frase de Fátima Bañez hay que salir hay que salir pues bien una reforma laboral donde no sé si está bien y lo vamos a hacer a lo largo de esta campaña de estos 14 días de campaña electoral que aún nos queda y que vamos a seguir hablando con todos los con todos los los colectivos con toda la asociación y por supuesto también en cada rincón de nuestra provincia tenemos que poner en valor qué modelo de país lo decía lo decía Laura tenemos un modelo que lo hemos experimentado durante estos siete años que encima se incrementa con la incorporación de nuevos partidos políticos radicales que no escuchan que van a ver que quién barbaridad detrás de transbarbaridad se quiere poner encima de la mesa todos los días la barbaridad que dice Vox la aumenta el Partido Popular y la complementa en este caso Ciudadanos si ese es el modelo de país o si queremos un modelo del país que empezaba hace poquito más de diez meses y que se han hecho más medidas que en siete años de Rajoy para incentivar y también para cambiar la situación que tenía nuestro país pues en estos siete años no solamente nos deja esa reforma laboral sino que han sido capaces de subir capaces de subir 85 céntimos las pensiones en siete años y eso tenemos que explicárselo también a los pensionistas que como después de una trayectoria de trabajo de tener un sistema público de pensiones que fue y tenemos que decirlo porque es digno decirlo fraguado por todos los partidos políticos y acordado por todos los partidos políticos ahora nos encontramos por la extrema derecha que quieren acabar con ese sistema público de pensiones y por aquellos que no dejan de ser la extrema derecha que vienen a subir a lo largo de estos siete años ni más ni menos que 85 céntimos las pensiones y si hablamos de pensiones mínimas ni si lo tenemos que decir aquellos que la perciben porque están sufriendo la triste injusticia de no ser ni tan siquiera subidas por un gobierno de España pero es que si hablamos de los trabajadores yo me invito a hacer y a los que nos están viendo una reflexión ¿cuántos planes de empleo en siete años han entrado para aquellas ciudades que han sido sacudidas por la huida de empresas o que han sido sacudidas por este paro que ha hecho de las familias verdaderas miserias ¿cuántas? y en Linares se ha pedido varias veces por parte de Laura en el Senado incluso donde se defendió esa moción y por parte de Felipe que actualmente es el diputado que tenemos en las Cortes donde ponía en la cena también política a Linares ¿cuántos planes de empleo han venido? pero ¿cuántos planes de industrialización han venido capaces eficaces y sobre todo que generen riqueza para la ciudad de Linares o para la provincia de Jaén? ninguno en siete años ninguno ningún céntimo de euro tenemos que decir que todo lo contrario a los presupuestos generales del Estado presentados por el actual gobierno y por el presidente del gobierno Pedro Sánchez donde ponía en la cena política la IT de la provincia de Jaén y muy particularmente un plan de industrialización de aquellas zonas donde más sacudía el desempleo y tenemos que hablar de la comarca noreste principalmente de Linares eso es y lo decía muy bien Laura dime en qué crees dime en qué invierte y te diré en lo que crees y ahí es donde tenemos que estar en la lucha diaria y no os quepa duda que vamos a estar trabajando a partir del 28 de abril por todos estos temas donde tenemos que poner en la escena política con gente responsable con personas responsables coherentes y que llaman a la coherencia y al sentido común ni más ni menos que todos estos proyectos ¿qué ha pasado a partir de esa moción de censura? donde tenemos que explicarla donde el tufo de corrupción nos llevó obligados al PSOE a presentar un gobierno que fuese capaz de sacar de la triste situación en la que estábamos inmersos este país ¿qué ha pasado? primera acción del gobierno del gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza subida del salario mínimo a 900 euros compromiso y hoja de ruta 2020 mil euros 2021 mil 100 euros igualar al conjunto de los y las trabajadoras de nuestro país con el resto de Europa estamos en la Unión Europea y queremos ser como los demás europeos eso es lo que se ha hecho por parte de este gobierno ¿qué ha pasado? a lo largo de estos a lo largo de estos diez meses subida de esas pensiones mínimas pero no solamente la subida de las pensiones mínimas sino garantizar la hucha de las pensiones se quedó de los 65.000 millones de 67.000 millones de euros que la dejó el gobierno anterior en el año 2011 tenemos que recordar que quedaba o que queda 8.000 millones de euros ¿cómo garantizamos el pagar esas pensiones? al mismo tiempo ese trabajo de modernización y también por supuesto de avance en las políticas progresistas que hacen falta para nuestro país y es que si hoy hemos visto o a lo largo de estos siete años hemos visto como los abuelos cubrían las necesidades de los nietos pero no solamente de los nietos sino que también contribuían a la economía de su hijo y de su hija estamos viendo como nos querían llevar este gobierno insisto de Ciudadanos y del Partido Popular de Ciudadanos y que le queda a la gente muy claro de Ciudadanos que ha apoyado al señor Rivera al Partido Popular y de este Partido Popular que simplemente ha trabajado con un ejemplo que os contaré que será el mayor ejemplo de lo que ha supuesto estos siete años ¿no? Si esto es lo que ha ido pasando a lo largo de estos siete años lo que venimos a llamar es a lo que decía Laura la movilización de la gente progresista de la gente que quiere una España distinta capaz de la gente de esos hombres y mujeres que quieren tener ese salario mínimo interprofesional como el resto de Europa que al mismo tiempo quieren ver como el mayor patrimonio que tenemos la sociedad que es nuestro estado del derecho y del bienestar se conserve y al mismo tiempo se impulsa por parte de un gobierno llamamos a esos jóvenes para que no nos movilizemos el día 3 de diciembre sino para que vayamos a votar el 2 de diciembre que no fuimos pero que el día 28 quería votar masivamente de que nos vale movilizarnos al día siguiente cuando vemos la extrema derecha que está llegando a las instituciones y por supuesto no queremos ni radicalización ni queremos los extremos los extremos que tanto daño han hecho a la provincia y a Andalucía y que ya está y ya se está empezando a ver nos decía el gobierno de la Junta de Andalucía que no van a subir o que en el año 2022 hay guarderías las guarderías municipales serán totalmente gratuitas pero que en el año 2019 se va a subir hasta un 75% ¿no? y nosotros le preguntamos ¿pero y las familias que tienen que ir a las guarderías municipales que hoy están financiadas por la Junta de Andalucía en el año 2019 cuando todavía no han encontrado ese empleo ese empleo que nos da dignidad ¿dónde están esas políticas? pues ahí es donde estamos viendo el cambio o la hoja de ruta que tiene la Junta pues no hablaros de otras inversiones que ya carecen por su ausencia y donde realmente ni se cree en ese estado del bienestar ni en esas inversiones que van a poder hacer gala del estado del derecho y del estado del bienestar que tenemos ¿no? en esa línea invitamos a formar parte de esta participación participación de esta campaña electoral donde desde los más jóvenes a los más mayores tenemos argumentos que hemos visto a lo largo de estos siete años de gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos donde no queremos que se le añada otro partido político que lo lleva más a los extremos y más a las barbaridades llamamos a la moderación al respeto a la hora de remangarse y de trabajar pero al mismo tiempo con gente responsable y capaz porque en estas dos versiones en estos dos modelos que actualmente se ponen en el debate de la escena pública y política somos capaces y somos conscientes también de quién son los que tienen que representar este país de avance de modernidad de igualdad de progreso y por supuesto también de modernización con un plan de retorno que ya está y que se pone encima de la mesa que hable del retorno del talento de toda esa gente joven al mismo tiempo con una sociedad y con un país que esté comprometido desde el punto de vista medioambiental desde el punto de vista de igualdad y con un gran patrimonio que tenemos del estado del bienestar que tenemos que conservar eso lo hacen hombres y mujeres que están en las instituciones hoy en el senado y a partir del 28 en el congreso pero lo van a hacer hombres y mujeres que a partir del día 26 de mayo necesitamos en las instituciones porque los liderazgos se puede decir los liderazgos que vienen a imponer los liderazgos que no escuchan los que no salen y los que no abren estas sedes como estamos viendo la sede de Linares siempre abierta permeable a la idea del conjunto de la sociedad de los liderazgos que no hacen gala o los equipos que no hacen gala de donde tenemos que defender las políticas los proyectos como es cuando ha estado en el Parlamento Dani Campos que ha puesto encima de la mesa siempre la acción política y sobre todo la ciudad de Linares o las instituciones que no han sido sensibles y que no son sensibles a las necesidades de la sociedad no son o no las necesitamos para el futuro e invitamos a hacerlo y siempre a participar de la mano de los hombres y mujeres que tengan la sensibilidad de las necesidades que se está atravesando y yo estoy comprometido y yo estoy convencido de que Laura que ya viene haciendo una trayectoria política impecable que lo hacía en el Ministerio de Cultura que lo hacía en los planes de igualdad donde ha participado a nivel nacional con ese plan de igualdad muy activamente y que es reconocida y reconocible en el conjunto de nuestro país y a partir del 26 de mayo con un alcalde que estoy convencido que hablará de progreso para Linares de proyectos en los planes generales del Estado para Linares de políticas que impulsan la propia diputación provincial y estoy convencido que la vamos a hacer nuestra para trasladarlo a donde tiene que estar Linares que es en el Congreso de los Diputados en la escena política y en la escena pública y a partir de aquí llamamos también a la movilización de esa gente coherente progresista responsable que no quiere ni extremismo ni que quiere la radicalización de su día a día porque las necesidades que hoy atravesamos el conjunto de la sociedad están para ser sensibles y para luchar contra esa política de retroceso y de regresión y de involución democrática que algunos partidos quieren llevarnos insisto en el siglo XXI eso está lejos ya de este país y de la escena política y pública y de la escena